...de Navarra, aquí, Autonova 2011. Comenzamos ya aquí en Autonova Semi Nuevos con Cristi, que nos presenta esta Chevrolet Up. Y ahora para andar en este tráfico de locos, Bachelajara. Y nada de mosca Autonova Semi Nuevos. 61 años ya Autonova, los esperamos. Tenemos más para usted aquí en Autonova Semi Nuevos y por eso le presentamos esta Cheyenne APA. Nos lo esperamos. España, esquina 16 de septiembre. Y ahora Lake Tahoe Chevrolet LT. Le presentamos este Chevrolet Astra modelo 2006 color arena. Litros seguros eléctricos, vidrios eléctricos. Padrísimo, súper buen auto. Venga a verlo aquí, Autonova Semi Nuevos, lo esperamos. Épica Chevrolet. Estos son unos prototipos que salieron desde la televisión. Incluyen facturación, garantía, servicio menor, detallado. Mencione teleautos. Y recuerde Autonova el teléfono. 3619-3672, PIDA Semi Nuevos. Autonova 2011. Autonova 60 años en 2011. Estrena aquí en 16 de septiembre, esquina Washington. Y ahora presentamos lo nuevo de Chevrolet Matiz 2011. Esto para partir económico. Matiz Autonova. También tenemos el Spark 2011. Con un enganche de 19,999. Todos los planes de los autos nuevos de la televisión incluyen seguro de vida, desempleo, garantía. En Platica estrena hoy. Visita nuestro sitio web. www.autonova.chevrolet.com.mx Te esperamos.